¿Cuál es el torneo de cuatro equipos en doble competencia? Hay mucha ventaja, pero sí cuando está llegando el final del torneo, creo que es cuando todos empezamos a sentir el cansancio físico y tener esa ventaja de no tener Copa este semestre para nosotros va a ser importante. Siempre hicimos fuerte también acá en nuestra cancha, en su cancha también, pero el último partido creo que perdimos 1-0 acá. La idea es de seguir sumando de atrás. Sí, claro que sí, nosotros seguimos, estamos mentalizados que vamos a pelear el campeonato, queremos sumar de atrás todos los partidos y ojalá y sea así. Nos viene muy bien, como dije, estado victoria para lo que viene, ahora enfrentamos a un rival duro, un rival que siempre es directo porque es un gran equipo, pelea bien y siempre es complicado jugar contra ellos. Así que a tratar de seguir por esta senda, siempre con trabajo, con humildad y siempre mirando para adelante.